vengan todos un buen día vamos a iniciar este tutorial haciendo una manzana para esta manzana vamos a empezar usando un lápiz de la escala hb la idea de la manzana es prácticamente hacer un círculo pero a diferencia del círculo abajo lo vamos a hacer un poco más angosto sin presionar de lápiz sino levemente más me voy a enfocar en la forma de como utilizo los colores para que la manzana se vea lo más realista luego vamos a empezar a dibujar una curva dentro de la manzana para que le de la forma que tiene le de un espectro de más sólido y finalmente dibujamos una hoja bueno y así tendremos una manzana de base acá dibujo un espacio en el que lo pintaremos ya que ese será el brillo de la manzana que le daremos para que se vea más realista vamos a usar un color rojo para pintar toda la manzana y el color rojo nos servirá de la base de toda esta fruta aplicamos un poco de fuerza para que no nos queden los espacios en blanco a continuación vamos a pintar toda la manzana pero vamos a evitar pintar esos espacios que nosotros hemos dibujado ya que eso será el brillo de nuestra manzana básicamente hacemos una técnica de degradado que consiste en ir presionando el color de más fuerte hasta poco a poco ir soltándolo para que no se vea el cambio muy brusco de luz y 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 así y y y toda la manzana hasta dejar los espacios en blanco y aquí también aplicamos un degradado 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 en este caso haré un degradado de puras líneas uniformes que estén todas juntas así ir aplicando presión en el lápiz y poco a poco ir soltándole y ahí y 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 sobre el contorno de la parte de sufrida de la manzana vamos a aplicar un tono más oscuro con el color marron haciendo un degradado también con este mismo color podemos pintar la rama de la manzana y en la parte inferior vamos a pintar un degradado para que le de un poco más de sombras para que le de un efecto más realista más de profundidad más de profundidad y 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 con un tono blanco vamos a añadirle un poco más de luces a la hoja pintándola sobre la parte superior de la hoja con un lápiz podemos añadir un poco más de profundidad remarcando bien las líneas de la hoja para que se vea un poco más realista la manzana vamos a añadir un tono de color negro más profundidad en la parte inferior para que le dé un poco más de volumen y con un color rojo vamos a seguir matizando levemente sobre las luces podemos pintar las luces de un tono de color blanco solo que para facilitar el video lo dejare con el tono de la misma cartulina y 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 bueno aquí vamos a añadir la sombra a la manzana vamos a añadir un lápiz 8b y para dibujar en las sombras puede ser cualquier tipo de lápiz sólo que yo usar este tipo de lápiz o como este tipo de lápiz es un poco más fuerte vamos a hacer un degradado también aquí el dedo también nos ayuda a matizar mejor el degradado con el lápiz así que vamos a usar el dedo para poder matizar el lápiz también podemos usar un algodón también podemos usar un algodón un borrador vamos a borrar algunas algunas sombras excesivas y 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 con un poco de pintura blanca que puede ser la tempera que puede ser tempera en este caso yo estoy usando ole blanco pero puede ser tempera vamos con la punta de un color o un pincel cualquier cosa que esté a la mano dibujar unos puntos muy pequeños para que le de un poco más de textura a la manzana y 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